Son casi las 10 de la mañana y nos encontramos aquí en el Mega Plaza para lo que va a ser la conferencia de prensa de Chuck Stoyfer y Daniel Ata Ellos serán los nuevos jurados de esta sexta edición de la GOM de Limano Nada, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá Contarles lo que va a ser el concurso La Voz de Lima Norte Es un concurso que ya Mega Plaza lo ejecuta, incentiva al arte y a jóvenes talentos hace más o menos 5 años, desde el 2009 me parece y agradezco la impresión de la realización de talentos tan importante por haberme inspirado con la Daniela un concurso muy inspirado para nosotros es súper importante ya que eso va a abrir el puerto a ser muchos jóvenes muchos jóvenes para que podamos entregar su talento, mostrarlo, encantar y no solamente en los aspectos, también en el teléfono es muy importante, es un talento grande muy importante, es un talento grande, muy importante, es un talento grande que a mí me gusta todos los que nos gusta que venga al fin me gusta hacer los modos frescos, totalmente gratuitos chicos tienen que tener ahí un sucesivo de agua a luz para los que viven en la zona y lo único que tienen, bueno de esos 18 a 25 años lo único que tienen que hacer es esforzarte, dar todo tu talento, mostrar tu actitud porque todos los que te acuerdas de agua a luz solamente vos, tienes que tener la actitud de un artista hay criterios de calificación, ok uno, la calidad vocal, voz, afinación, vocalización, interpretación ¿a cuánto llegan? ¿a qué nivel llegan a la gente? si transmiten lo que están cantando yo creo que siempre es complicado ser jurado porque no es muy fácil aplicar a la gente la idea es colaborar con esta iniciativa de la comunidad es un gran formato de un artista si, es un gran formato de un artista yo creo que ahí es mi luchador yo creo que es un gran formato de un artista y hago un oportunidad Fue tan distinto a como lo supuse Fue tan grande que hasta el mismo sol se intimidó Por el momento yo no te esperaba y tú anunciabas tu llegada Salieron estrellas y no les hice caso Has llegado a encender cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser, yo no tengo corazón Bueno, en realidad lo más importante es tener confianza de su hijo Tener esa actitud y no tanto demostrarle a la fe No mostraste a ti mismo el talento que tienes Todo lo que puedes lograr, ¿no? Porque en realidad es un negocio súper importante Así que chicos, esta oportunidad nos presenta dos veces Esta oportunidad es única Que todos acupeñen ya Y cuando tú estás detallando, nosotros tenemos ojos De управ' la fe Y a veces necesitos de ¡Termez, letra! ¿Tú crees que es un poco más de, digamos, cancha en los escenarios? ¿Qué consejo le darías a una de estas personas que va a ser su primera vez? Que no tengan miedo, no pido de su peor enemigo, que confiegas en su talento, todo eso. No pido que no estén nerviosos, que no estén nerviosos, que no tengas nerviosos, retiran. Pero que aprovechen, que aprovechen este tipo de oportunidades y que no tengas nada. ¡Acelerar mi cuerpo! ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Claro, quiero enviar un abrazo grande a todos los chicos de PrensaPerú.tv. Y nada, participen y apoyen a los amigos de PrensaPerú.tv. ¡Apóyenos amigos de PrensaPerú.tv! ¡Apóyenos amigos de PrensaPerú.tv! ¡Apóyenos amigos de PrensaPerú.tv! A ver... Yo te escucho, cántame a mí Hace mucho no sentía Lo que siento en este día No puedo explicarte nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo Extrañarte cada día Y ser parte de tus días Yo no puedo hablarte nada Lo único que hago es mirarte Una que otra cajada No controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran Amor con la luna llena Solo quiero regalarte fuerte Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Noruno No 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 ¡Gracias!